El Comité Ejecutivo del Partido UNE, mediante un comunicado, manifestó que, como organización política, han prestado atención a los resultados de la investigación hecha por el Ministerio Público, hechos que denunciaron insistentemente durante la primera y segunda vuelta, incluso ante organismos internacionales. En el comunicado agregan, el tiempo nos da la razón, pues nunca aceptamos los resultados electorales porque participamos contra un partido ilegal e ilegítimo. Como partido, exigimos que se respete el debido proceso y prevalezca el Estado de Derecho. En otra parte del comunicado se lee, Ante la crisis que se vive en el país, exigimos al Tribunal Supremo Electoral emitir resoluciones apegadas a derecho, como lo manda la Ley de Partidos Políticos, ante tan serios señalamientos. Queremos que prevalezca la paz social, pero con justicia para todos. El Partido Político Valor también emitió un comunicado, en el cual mostró su compromiso con el Estado de Derecho, el orden constitucional, e hizo un llamado a que los valores prevalezcan en estos momentos. El Partido Político Cambio resaltó estar comprometido con el Estado de Derecho y el orden constitucional, también de la importancia por mantener los principios y la soberanía del país. Por aparte, en otro comunicado, el Partido Político Vos indicó que se respetan los resultados electorales y que desconocer los resultados es un intento de socavamiento a la democracia, además de estar oficializados por el Tribunal Supremo Electoral. En otro comunicado, el Partido Vamos resaltó que son respetuosos de la ley, así como de los procesos de investigación y aplicación de la justicia. Además, indican que como partido respetan los derechos establecidos. Sin embargo, que las investigaciones deben continuar para establecer si existieron anomalías en el proceso.